Seguimos exigiendo libertad y que le sea respetado y garantizado el derecho a la vida y el derecho a la salud de nuestro director general Javier Tarazona. Familiares de Javier Tarazona y trabajadores de Fundarredes informaron a los medios el temor que tienen que el defensor de los derechos humanos pase a ser parte de la lista de presos políticos fallecidos tras las rejas en Venezuela. Va a ser atendido por un médico especialista, deben realizarle una endoscopia, presenta una irritación del color, presenta molestias estomacales. Denunciaron que en los 11 meses de privación ilegítima de Javier Tarazona la mayoría del tiempo lo mantienen aislado. De un defensor de derechos humanos que lo único que ha hecho es alzar la voz por las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en la frontera venezolana. A los familiares del defensor de los derechos humanos les queda difícil ir a visitarlo por lo complicado del traslado a la capital de la República, Caracas, y la poca seguridad de poder tener el permiso para verlo. La señora Teresa Sánchez sí ha podido ver a Javier, pero no lo ha hecho en días recientes, aproximadamente desde hace un mes y medio, dos meses, que no ha podido ir a ver a Javier, porque no se sabe si realmente lo dejan ver o no lo dejan ver los días de visita. En Táchira, para EBTV Noticias, Fabiola Niño. El equipo de activistas. El equipo de activistas. El equipo de activistas.